Estamos en RPP, la voz de todo el Perú, y estamos hablando de los equipos nacionales y su preparación, ¿no? Con miras a lo que va a ser la próxima temporada, esta temporada 2023, y estamos en comunicación con el profesor Pablo Lavallén, técnico de Fútbol Club Melgar, que se presenta el día domingo, en la tarde rojinegra, y tenemos el gusto de recibirlo en Fútbol como Cancha. Profesor Lavallén, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha, lo saluda Jesús Arias, ¿cómo le va? Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, profe? ¿Qué expectativa con el plantel que se ha conformado en esta temporada, con los refuerzos que han llegado, que son sin duda refuerzos de nivel para afrontar esta temporada 2023 con Fútbol Club Melgar, que tiene, además de la Liga 1, la Copa Libertadores de América? Bueno, las mejores, las mejores expectativas, lógicamente el año 2022 fue un año muy aspisoso para Melgar, logrando la primera parte del torneo, ganar esa primera rueda, y después bueno, con la Copa Sudamericana, y llegando a una final nacional después de seis años, así que lamentablemente nos faltó un poquito para empezar a conseguir los objetivos, por eso este año tenemos las mejores expectativas de poder subir la exigencia de la competencia y poder pelear, lógicamente, por la Liga 1 y hacer la mejor Copa Libertadores posible. ¿Mantener la base, mantener la estructura del plantel del año pasado, del equipo base de Melgar del año pasado, es digamos, además de los futbolistas importantes que han llegado a Melgar, la fuerza de esta temporada 2023 para Fútbol Club Melgar? Sí, sin duda, sin duda porque el cambiar a veces muchos futbolistas significa que haya un conocimiento previo entre ellos, un entendimiento, y Melgar ha solamente incluido algunas piezas importantes, tratando de jerarquizar el plantel, tratando de tener alguna variante más en algún sector donde por ahí la temporada pasada no la teníamos, y creemos que vamos a llegar bien, lógicamente, dependerá de los rendimientos de cada partido, pero confiamos plenamente en el plantel que se ha conformado. Profesor Lavallén, buenas tardes, los saluda Juan Carlos Sortecho. Hace unas semanas usted habló sobre la necesidad, o en una entrevista lo escuché hablando sobre la importancia de la pretemporada. Esta pretemporada que ha tenido Melgar ha sido satisfactoria para usted, y le pregunto por qué, porque hay alguna incertidumbre con el inicio del campeonato, por los motivos que ya sabemos, no los vamos a detallar ahora. En el club le han dicho algo a este respecto, ¿ha afectado en algo su planificación, la incertidumbre que tenemos en este momento sobre el inicio del campeonato? No, la planificación no, porque la parte más exigente, o más dura, o más física de la pretemporada, ya la hicimos, ahora estamos en la parte en donde tenemos que empezar a soltarnos, a ponernos finos con el balón, teniendo a los amistosos, y bueno, después dependerá de la organización de la federación de cuando arranca el torneo, pero nosotros ya estamos prácticamente listos, hicimos una buena pretemporada, y ahora estamos tratando de ponernos lo más finos posible para afrontar el campeonato. Pero en el club no le han informado nada respecto a ningún aplazamiento, es decir, la planificación inicial de que ustedes debutan la semana que viene, ¿se mantiene? Sí, 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 esa es la pauta, lógicamente estamos lo más al tanto posible de cómo se van desarrollando las situaciones o las disputas que hay con el tema de la televisación, pero nosotros si tenemos que empezar el domingo 22, como está pautado, ya estamos listos. Sí, profesor Lavallén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saluda Paul Pérez. Profesor, por el buen torneo internacional que tuvieron, por la semifinal de la Copa Sudamericana, por haber llegado a ser finalistas del torneo local también, ¿pensó que seguiría la mayoría del plantel, o el grueso del plantel, entendiendo la buena temporada que tuvieron jugadores como Reina, como Ramos, como de Nemostier, como el mismo Iberico, pensó que el plantel, digamos, entendiendo sus prioridades, ¿se quedaría casi en su totalidad para esta temporada? Sí, yo creía que sí, porque en realidad la mayoría de los futbolistas sí tenían un contrato vigente, sí siempre hay ese temor de que algún equipo aparezca y no se pueda rechazar alguna oferta económica, pero bueno, sabemos que el plantel está cómodo aquí en Melgar, la institución es una institución seria, y lo que viene por delante es un desafío de los mejores, como la Copa Libertadores, y creo que a nivel colectivo, como a nivel individual, una buena Copa Libertadores para los futbolistas va a hacer que su cotización sea mucho mayor a la que podría haber sido ahora a fin de año. ¿Lo siente normal? ¿No lo siente normal? ¿Qué le genera en todo caso que se hable más del armado del plantel de Alianza Lima, de Universitario, del mismo Sporting Cristal y no tanto de Melgar a pesar de lo que hizo la temporada anterior? No, no, nosotros trabajamos para fortalecer a Melgar, yo personalmente soy muy cauto a la hora de escuchar, trato de escuchar lo menos posible, sí, lógicamente interiorizarme de los esfuerzos que van llegando a los demás equipos, por una cuestión de ya ir conociendo a los planteles que nos vamos a enfrentar, pero estamos trabajando en silencio, como lo hacemos siempre, y bueno, tratando de superar las marcas que ha logrado este equipo en el año pasado. Profesor Lavallán, ¿cómo está? Le saluda Andrea Closa. El plantel ya está cerrado, entiendo que este 15 es la presentación del plantel, ¿está ya definido o podría llegar algún refuerzo más? Hoy estamos con todo lo que necesitamos, lógicamente, si no tengo mal entendido, el libro de pases, la posibilidad de contratar, cierra recién marzo, así que mientras haya posibilidades de poder incorporar a algún jugador, no estamos cerrados a esa posibilidad, y bueno, si se dan las cosas bien, posiblemente podamos adquirir algún otro futbolista. Ahora, una consulta que tiene que ver con lo deportivo, la temporada pasada uno de los varios aciertos que tuvo Melgar fue la contratación de los extranjeros, por lo menos en la previa parece que se sigue la misma línea por el tipo de refuerzo que es Pablo Magnín, pero por ahí uno piensa con quién va a competir en ese puesto, el centro delantero, con Bernardo Cuesta, con Luis Iberico, y precisamente por Luis Iberico va mi consulta. ¿Para usted es más nueve o más extremo, Luis Iberico? No, Pablo es un centro delantero, y acá no se trata de competir, sino se trata de sumar, de tener variantes a la hora de poder jugar partidos difíciles como nos va a tocar en la Copa Libertadores, así que necesitábamos traer un futbolista que tenga la posibilidad de convertir, que sea goleador, que tenga experiencia, que sepa lo que es jugar Copa Libertadores, y Pablo Magnín lo es, y bueno, no va a competir con Bernardo, seguramente van a tratar de convivir y consistir, también con Lucho, así que intentaremos que esos tres jugadores puedan tener momentos en cancha en el mismo partido. Sí, profesor, disculpe que lo interrumpe, mi consulta más bien iba cómo o dónde creía usted que rinde mejor Luis Iberico, como centro delantero o por las bandas? No, Lucho es un jugador que lo ha hecho en las dos posiciones, yo creo que es un jugador que arranca bien por las bandas, que muchas veces termina como también centro delantero, y que está acostumbrado a trabajar ahí por la banda izquierda, y que a partir de ahí llega el gol muchas veces por el medio. Perfecto, profe, y está todo listo, y le podríamos también consultar, no sé si lo brinde, hablábamos de la oncena de Melgar para enfrentar a Deportivo Pasto, este fin de semana. Sí, no, todavía lo vamos a decidir, seguramente no va a ser muy diferente a lo que vimos en el término del torneo, porque son los jugadores que tienen más conocimiento entre sí, pero bueno, de aquí hasta el inicio del torneo seguramente vamos a buscar las mejores variantes como para poder ser un equipo fuerte y que sorprenda, que tenga la posibilidad de jugar de una o de otra manera, y bueno, que sea, que siga siendo un equipo que proponga, que busque el arco rival en cualquiera de las canchas donde le toque jugar. Profesor, en este momento Melgar tiene seis extranjeros, quería consultarle cómo ve el tema de la nacionalización de Bernardo Cuesta y de Bordacar. Bueno, ese tema lo están manejando los directivos, creo que estamos en la recta final, ayer creo que llegaron unos papeles de la Asociación del Fútbol Argentino que requería aquí la Federación Peruana y el ente que se empupa de nacionalizar a los futbolistas, y bueno, ahora dependerá de la rapidez que se pueda dar para el proceso de nacionalización de Bernardo y de Bordacar, y seguramente, bueno, ellos nos dirán en qué momento los podemos usar a todos. Correcto, profe, le agradecemos y le agradeceríamos también que invite a la gente, ¿no?, para que pueda asistir a apoyar a Fútbol Club Melgar el domingo en su presentación ante Deportivo Pasto. Sí, bueno, a extenderle el saludo y la invitación a la gente de Melgar que nos ha acompañado durante todo el 2022, y que seguramente en esta nueva temporada, que va a ser tanto más exigente que la anterior, vamos a necesitar de su apoyo, de que ellos lleguen el estadio, y bueno, los esperamos a todos seguramente este domingo para presentar al equipo, a los refuerzos, y para empezar a soñar con 2023, que puede ser un año muy lindo. Perfecto, profesor, le agradecemos estos minutos para Fútbol Como Cancha, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Gracias, estuvimos con el profesor Pablo Lava, y en técnico de Fútbol Club Melgar. Gracias. Gracias.